sin censura, que la oposición de partidos está en una irrelevancia tal que la oposición verdadera está en la Suprema Corte de Justicia. Hace rato que el partido, fíjate, lo había olvidado comentar yo, inclusive en el debate, pero hace rato que desde el gobierno acompañado al presidente López Obrador, la oposición más dura era el poder judicial. La lideresa de la oposición en realidad era, y sigue siendo Norma Piña. Ahora, Norma Piña los llevó a esta situación de callejón sin salida. Está en el despeñadero absoluto. O sea, quienes están en verdaderas dificultades es el poder judicial, no nosotros. Nosotros estamos en una condición muy delicada, porque aunque tenemos razón, es quien decide quién tiene la razón, cuando los poderes de la república están en colisión, o tres poderes, y los medios y la presión internacional, y todo esto, ayer estuvo una ministra de la embajada de Estados Unidos, y yo le decía, pues nosotros estamos actuando de manera correcta, y estamos siguiendo en el camino. La patria es de acá la corrupción, y el poder económico no decida sobre el poder judicial, pero en los medios traen toda esta perversa campaña de desinformación, de golpeteo, de descalificación. Bueno, ayer viste seguramente Ricardo Anaya diciendo que haya amenazas a los ministros. Yo le dije, ah, sí, pues que nos amenazen, que lo demanden, ¿no? O sea, este... Ahora... La denuncia correspondiente, ¿no? Pues sí, pues sí, es un ridículo. La verdad.